Soy una persona muy apasionada, que disfruto mucho de lo que hago. Todos los días me levanto emocionada, todos los días me levanto ilusionada, como niña chiquita de ponerme mis guantes y de atajar balones y de estar cayendo y de estar recibiendo balonazos y todo esto que lleva el ser portero también. Para mí Chivas es un estilo de vida porque se volvió parte de mi sueño de ser futbolista profesional. Si voy a jugar, quiero intentarlo en el equipo de mis amores. Y Chivas siempre es un equipo que donde sea que te paras, siempre hay alguien que se va a acercar y que te va a decir gracias por defender el escudo como lo hace. Hay muchísimas personas que quisieran defender el escudo de Chivas y me toca esta gran bendición y esta gran responsabilidad tan bonita que tengo. para mí esto no es un trabajo, no todos trabajan en lo que aman y yo lo hago. Lo mínimo que la afición se merece es el entregarlo todo en la cancha y defender el escudo de Chivas como se tiene que defender, que es a muerte. ¡Qué bendición tan grande el defender la portería de las Chivas!